Buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miscatonic y el tema de hoy es Kate Middleton, la princesa de Gales. Así es mis estrellas, la princesa de Gales ha contado como su servicio especial de villancicos en la abadía de Westminster está dedicado a la difunta reina Isabel II y a todos aquellos que lamentablemente ya no están con nosotros. En una introducción filmada para Royal Carls Together at Christmas, algo así como villancicos reales juntos en navidad que se transmitirá mañana, Kate habla con emoción de la afinidad de la reina Isabel con el periodo festivo como un momento que une a las personas y nos recuerda a todos los valores importantes. La Royal de 40 años celebró su primer evento el año pasado que fue tan exitoso que decidió traerlo de vuelta con la probabilidad de que se convierta en un evento anual. Ella dijo, el evento del año pasado me recordó lo que más me gusta de la navidad, ver a la gente reunirse, celebrar y experimentar momentos especiales al mismo tiempo que pienso en el año que ha pasado. Esta navidad será la primera sin su difunta majestad la reina Isabel. Su majestad tenía la navidad cerca de su corazón, como un momento que unía a las personas y nos recordaba la importancia de la fe, la amistad y la familia y demostrar empatía y compasión. Este año la princesa ha invitado al servicio a cientos de individuos inspiradores para reconocer sus contribuciones en todo el país. Ella los describió como aquellos que muestran el poder de la conexión y los valores de la comunidad, lo que nos permite continuar con la tradición de su majestad de reconocer y agradecer a quienes han hecho todo lo posible para apoyar a los demás. Y agregó, su majestad nos deja un legado increíble y que nos ha inspirado profundamente a muchos de nosotros. El servicio de villancicos de este año está dedicado a ella y a todos aquellos que lamentablemente ya no están con nosotros. Entonces, aunque la navidad se sentirá muy diferente este año, aún podemos recordar los recuerdos y las tradiciones que compartimos. Tómense el tiempo para reducir la velocidad y celebrar con familiares y amigos todas las cosas maravillosas que hacen que la navidad sea tan especial. Con un cardigan corto tejido con lentejuelas negras de 400 dólares de la marca Self Portrait, Kate Middleton grabó el mensaje la semana pasada durante una visita a la abadía en medio de los preparativos finales para el servicio. Con el apoyo de la Royal Foundation o Fundación Real, el servicio se llevó a cabo en la abadía de Westminster el 15 de diciembre y asistieron decenas de miembros de la realeza, incluidos sus majestades el rey y la reina consorte. El programa, que se transmitirá en ITV1 mañana a las 7 p.m., está narrado por Katherine Zeta-Jones y presenta homenajes a su majestad la reina y cortometrajes que destacan a las personas que hacen todo lo posible para apoyar a los demás. Una de las personas que la princesa deseaba destacar era Ina Giorovic, directora de la Escuela Ucraniana Santa María en Londres, cuya carga de trabajo ha aumentado drásticamente desde el comienzo del conflicto en Ucrania. Se ve a la señora Giorovic recibiendo una carta de Kate agradeciéndole la atención que brinda a las familias y los niños que asisten a la escuela. En la carta, la princesa también invita a la señora Giorovic y al coro de la Escuela Ucraniana de Santa María a cantar un villancico en el servicio de la abadía de Westminster. Se despide tu amigo Tony Miskatón y te deseo un buen día.